Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, todo tranquilo, todo perfecto, todo en orden, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo recuperar las conversaciones borradas o chats borrados de Facebook, de Messenger. Por favor, miren el video completo porque les tengo que contar cosas muy pero muy importantes. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Estamos en Facebook, aquí está el Messenger, yo para el ejemplo aquí tengo dos chats, dos conversaciones que son de otra cuenta mía. A ver, voy a borrar esta, vamos a ver si podemos recuperarla. A ver, la borro, elimino el chat. Recuerden, miren, eliminar chat. Ahora me queda solo esta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, presten atención, pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Presten atención. Esto también pueden hacerlo desde el celular. Pulsamos en la foto de perfil, aquí. Luego hacemos clic en configuración y privacidad. Ahora en configuración. Yo no soy malo, gente. Así que desde ya les digo que esto es imposible. No se pueden recuperar conversaciones borradas, chats borrados, chats eliminados. Hago esto para que ya no se pasen más tiempo, no pierdan tiempo mirando un video, mirando el otro, y el otro, y el otro, hasta encontrar la forma de cómo recuperar las conversaciones borradas o eliminadas. No se puede. Miren este video. Tres millones de visualizaciones tienen. Fíjense en los comentarios. Todos bots. Miren, nadie es real. Engañan a la gente. Eso es lo único que hacen. Por eso les quiero decir que dejen de perder tiempo. Si no me creen, vamos a hacer la prueba. Ahora, aquí, nos vamos a tu información de Facebook. Luego, en descargar tu información. Aquí lo dejamos en HTML, calidad alta. Y en intervalo de fechas, yo voy a elegir la última semana. Aquí desmarcamos todo, fíjense. Y vamos a marcar ahora únicamente mensajes. Ahí está. Bajamos hasta el final. Y pulsamos en solicitar descarga. Esto es lo mismo que explican esos videos que les dije. Miren, se está creando una copia de tu información. Vamos a esperar un momento. Les juro que me da bronca que hagan esto. Porque la gente piensa que se puede y bueno, ven que no. Y pasan a ver otro video y así seguro van a llegar al mío. Tenemos que ir aquí, miren, arriba, entrar en archivos disponibles. Aquí pueden ver que está pendiente. Ahí está, ahí llegó la notificación, miren. A ver. Tu archivo de información de Facebook está listo para descargarse. Ahí está, pulsamos en descargar. Recuerden que yo he descargado solo de la última semana. O sea que tendría que aparecer este chat y el otro que borré. Supuestamente. Clic en la flechita aquí abajo, mostrar en carpeta. Este es un archivo rar, hay que descomprimirlo. Clic derecho, extraer aquí. Ahí está, miren. Ahora abrimos esto. El que dice index. Hacemos doble clic. Y aquí tenemos la información. Entramos en tus mensajes. Miren, tengo uno solo. El cual es este. El otro no está. Se dan cuenta. No se dejen engañar. Por favor, se los pido. A ver, ¿dónde hay otro video de este tema que también engaña a la gente? Aquí hay otro, miren. Aquí hay otro. Todos bots son los que comentan. Ya dejen de buscar cómo recuperar conversaciones borradas de Facebook. De Messenger. ¿Sí? No se enojen conmigo. Esto lo hago para que ya no pierdan tiempo. Espero que les haya sido útil esta información. Compártanla para que más personas sepan sobre esto y no estén buscando como tontos. ¿Ok? Muchísimas gracias por todo. Suscríbanse, activen la campanita y todo lo demás. Chau.